señores seguimos con los contenidos y es que roch y dice que no quiere estar junto a nadie en los flyers de ser así no cantará donde lo contraten te va entonces a quedar pobre el compañero de qué pasó sabroso el compañero directo al éxito al banco yo decía voy a juntar de año el año pasado el 2023 será el año de los millones voy a buscar los millones en enero me cae el exponente urbano roche red dijo que los flyers no quiere estar al lado de nadie para que nadie quiera igualarse a él explícame este niño vamos a verlo y estoy abogando por él estoy fijo obligado tiene que buscar un lavado en la discoteca poco antes de nuevo lleno entonces tengo todo el fijo los lunes pero voy a poner un par de frayela y con los tigres tú sabes que yo no me pongo con ningún pongo un oso para igual que yo no dejo que me pongan con ellos porque después se se quieren comparar y se quieren comparar y que estamos lo mismo somos lo mismo que fue nada de eso me falla el sol si no no canto nada no hable de eso que fue a poner de camino y tú sabes que uno entonces estos tigres así como mucha mucha al enemigo hay que unirse señores ahí está lo que dice roche en parte yo lo entiendo porque hay un nivel a veces y hay personas que cuando se ven al lado tuyo se quieren igualar porque porque aquí en república dominicana mucha gente a veces nos respeta el éxito y la trayectoria de los demás entiende aquí hay gente que han llegado al nivel de personas que ya lo hicieron primero y quieren igualar se quieren faltar el respeto me entiende en el caso de roche artista que pasa mucho yo lo he visto que tú lo ves que cogen un sonidito de dos meses y quieren igualarse entiende no se pueden igualar ante el compañero porque el compañero ya tiene su par de años metiendo metiendo cabra como dicen ellos aplicándola a nivel del movimiento entonces mucho pariguayo como él dice que lo ponen en el fly de todo este nuevo talento lo ya y se lo llevan que son tigres que lo que tienen son tres meses de carrera y tú lo ves y que tú sabes que queriendo frontear por esa presa vea yo lo entiendo quizá no fue la forma del decirlo él se estaba desahogando obviamente hay pero en esa parte yo entiendo a roche él quiere él quiere él quiere su su privilegio o sea él quiere su como 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 se diría su exclusividad porque por qué porque aquí antoni santo lo hace me entiendes entonces si artista como antoni santo tienen su su exclusividad de que no cantan en todos los lados cuando tú le voy a poner un fly es a ellos solo me entiendes y si tú lo pones si tú lo pones chiquito no 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 te van a la fiesta abandonan la fiesta entonces porque roche no roche yo creo que ha hecho ha hecho su su trayectoria tiene su trayectoria tiene su tía ha hecho señores cuál es la necesidad qué hace roche pero tú está diciendo lo escuché porque eso no tiene razón de ser líder porque escuché el hecho de que se comparen roche cuando roche estaba raneando él se comparaba cuando inició se comparaba con alguien que no me diga que no o no que se comparaba que a lo mejor seguí un parámetro quería hacer como 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 lo que es hoy en día un pionero de un pionero de género pilar dur durísimo roche pero mi hijo insistimos nueva vez en el manejo y no es lo mismo antoni santo que sabrá dios en cuanto asciende la fortuna de ese señor la trayectoria de más de cuatro años tiene antonizando la música que 30 años en la música no se compara líder este muchacho un excelente trabajo muy duro que no líder y sigue con esa delicadeza y va a caer un limbo porque porque dice huela que el muy complicado lo que hace comer menos simple y sencillo alguien me dijo una vez de una fuente de entero crédito ustedes recuerdan la pegada que tuvo el jeffrey cuando salió mi tierra con mi tierra fue un fenómeno y usted sabe supuestamente vamos a darle la credibilidad esa persona que me comentó eso de que el jeffrey en ese entonces quizás por inmadurez quizás por el estrellato imaginemos verdad quizás su mal manejo decía por ejemplo usted contrataba jeffrey toño rosario ella se decía como era el nombre del momento merengue estaba en una sequía el entro durísimo no tú contrata a toño me contrata a mí tú contrataba y de herrera ella no es de herrera o yo y así se fue chin a chin poco a poco y por eso quedó prácticamente aislado en el merengue un tipo no fuera porque tiene una trayectoria dura muy excelente artista pero no ha tenido esa carrera tan al plus para el talento que él tiene por un mal manejo entiende fíjate cómo le ha afectado eso porque está comprobadísimo en lo que con la comunicación se refiere para usted crecer usted tiene que hacer lo que se llama colaboración escuchó colaboración si eso es mentira pregúntele enrique iglesia que tiene también que si yo cuánto año en en la música y en qué se basa en la colaboración y todos los grandes artistas usted lo analiza todos romeo santo batón y usted le guste o no ha tenido una carrera brillante batón y romeo quien más maná louis fonsi todos los grandes artistas hacen lo que se llama colaboración y si roche empieza como decimos en el agro popular como decimos en el barrio con esa palomería de que no que el frío me va a hacerlo solo usted sabe qué va a pasar con usted roche que usted se va a empezar a cerrar camino y no es lo mismo repito un artista de 30 40 años de fama internacional a una persona que tiene unos 45 años la música que está posicionado que está haciendo un muy buen trabajo como que tú haces pero eso te puede salir caro eso te puede restar y nosotros entendemos un sano y humilde consejo para ti que esas son del tipo de cosas que no te conviene no te conviene porque ahorita va a venir le viene que si yo quien que está pegado que igual si está pegado un ejemplo y dice a no que va con roche te lo dicen así mismo no no o barro yo voy yo y si él es el del momento a quien van a sacar entonces tú te dirá igual tú le da un ejemplo 200 mil pesos y se te de partida en tarima está pegado te vayan a la discoteca roche con su vaina que seguro me imagino si está así hay que vale como ubita no tiene más requisitos no tiene más entonces un millón para que vaya a una discoteca que te vaya 30 gente entonces se llama negocio se van a poner de 200 y te van a dejar afuera